Estamos en Plaza San Martín con la Feria de Emprendedores de este lindo sábado. Estamos con Esther, quiero que me cuente, bueno, un poquito, primero quiero saber si es la primera vez que viene. No, esta es la segunda vez que vengo. Al principio no me animaba, pero bueno, ahora me animé, vine y me va muy bien. Gracias a Dios. Bueno, nos alegramos mucho que le vaya bien. Cuéntame un poquito qué es lo que ofrece, qué materiales usa. Yo uso mucho decoupage, todo lo hago con servilleta, reciclado, todo reciclado. Por ejemplo, estos jabones son con decoupage y te podés bañar con ellos, no se va la imagen. Los sifones son antiguos, pero también lo hago con decoupage y aquellas miniaturas son todas hechas con latitas de cerveza y de Coca-Cola. Los cuadros también con machimbres y todo es reciclado, todo con servilleta, todo decoupage es lo que yo... Estos platos también vos los podés usar, lo único que no podés hacerlo es meterlo en el microondas y refregarlo con un estropajo, pero sí podés usarlo cotidianamente. Bueno, vemos cosas que son realmente preciosas, muy delicaditas. Y cuénteme usted, ¿hace desde cuándo esto? A pesar de que es solo la segunda vez que viene a la feria. Bueno, yo empecé a ir a GAN, donde va Mariela Funes y ella es mi profesora, ella es la que me ha despertado esto de la creación. Un poco es mi mirar y ver y después ocuparme, ella es la que nos enseña todo y gracias a ella estoy haciendo todo esto. Bueno, se ve que tienen mucha creatividad, pero además es una salida laboral. Es una salida laboral, porque no es para hacerse millonario, pero por lo menos, por ejemplo, los jabones para eventos, los sifones también me los piden para hacer eventos, las baterías de cocina para las mamás que quieren, para los nenos, para bien, para poner de adorno en la casa. Y siempre vienen diciéndome, necesitamos un cuadro con llavero porque las llaves siempre están tiradas por todos lados. Y bueno, todo eso que me van pidiendo, yo lo que puedo, voy haciendo. Es una buena salida laboral, la verdad que sí. Bueno, impresionante. Muchísimas gracias, felicitaciones, las cosas están divinas. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos con Karina. Quiero que me cuentes, Karina, de qué se trata tu puestito. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, yo hago apliques bordados para prendas, para mochilas. Yo en realidad hago bordados para ropa y bueno, y se me ocurrió esto y estamos probando. Es la primera vez que vengo a la feria con esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, y después vinilos para botellas o para cualquier, para colocar en donde quiera. Para moto, para auto, para vidrio, para frasco, para... Muy bien, Karina, contanos un poquito desde cuándo haces esto. Bueno, yo tengo, en realidad tengo gráfica. Soy de Rojas y hace mucho tiempo. Hace 20 años que hago esto. Pero bueno, en feria estuve y hacía 5 años que había abandonado por una cuestión de salud, pero con otra cosa, no con esto. Yo hacía vasos con botellas. Por ahí la gente de Salto me puede llegar a recordar. Y bueno, y ahora arranqué con esto y es mi primer feria después de 5 años. Vamos a ver qué pasa. Bueno, que tengas mucha suerte, Karina, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!